con María Isabel Carminiani y Jelen Quiñones. Excelente feriado que hayan disfrutado con su familia, que hayan pasado un momento agradable junto a sus seres queridos en esta Navidad. Y estamos en la recta final, Jelen, de este 2022. Pasó rapidísimo el año y hoy vamos a despedirlo. Desde hoy vamos a comenzar. Desde hoy iniciamos ya a despedir este año. Tenemos música, también tenemos algunas noticias que ustedes tienen que conocer en esta época. Algunas personas se fueron ya de vacaciones, como nuestra querida Andrea Samaniego, pero hay padres que no se pudieron ir porque las clases no se suspendieron. Solamente los chicos tendrán las vacaciones normales como todos durante el feriado y tendrán que volver a clase hoy. Están ya, me imagino, a esta hora y a los estudiantes regresando a las aulas. Ya más adelante les tendremos un... Pero póngale ánimo a este día, martes. Yo sé que cuesta un poquito volver. Aquí todo el mundo está así como cansado, pero no importa. Faltan pocos días para culminar este 2022, para que usted queme todas esas experiencias negativas y recuerde que siempre hay una oportunidad para iniciar desde cero. Si ya el año pasado, este año no pudiste cumplir con eso prometido, tranquila. Por supuesto, tenemos todo un año más para cumplir con esas promesas y pese a las adversidades que sabemos estamos atravesando como país o como familias, es importante comenzar este nuevo 2023 con pie derecho, a ponerle muchísimo ánimo y por supuesto desde aquí enviarle las mejores vibras, los mejores deseos para ustedes y para sus familias. Este año lo logra, tranquilo. Vamos a iniciar con las noticias, Isa. Comenzamos contándoles que desde el 1 de diciembre han llegado más de 95 mil pasajeros en vuelos internacionales. Este fin de semana se registró gran afluencia de personas en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito debido a que los ecuatorianos llegaron para reunirse con su familia antes de Nochebuena. Nathalie Jiménez nos prepara un reportaje. Momentos de motivo se vivieron este fin de semana en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Entre lágrimas y abrazos, los ecuatorianos recibieron a familiares que llegaron al país antes de Nochebuena. Estoy súper contenta de estar en Ecuador y poder celebrar con mi familia y poder hacer todas las celebraciones que hacemos, bailar, comer. La sala de arribos internacionales se llenó de globos, pancartas y flores. Y las lágrimas de felicidad no faltaron, pues la mayoría de personas no han visto a sus familiares en el último año. Les voy a ver ahora, entonces es el mejor regalo que Dios me da. Es emocionante, emocionante. Entonces es la bendición de Dios tenerles a mis hijos aquí. Algunos han tenido que viajar por trabajo, otros por estudio. Así lo cuenta Lorena, quien espera a su hija que llega de Argentina. Le extrañamos mucho, mucho, sabe que le queremos mucho y que ella decidió ir para allá para tener un futuro mejor. Sin embargo, a pesar de las adversidades, los países concuerdan que es importante disfrutar de estas fechas que reúnen a la familia y amigos. Según datos de Kipor, desde el 1 de diciembre, más de 85 mil pasajeros han arribado en vuelos internacionales. Varios operativos se ejecutaron este feriado en Quito por las fiestas de Navidad en zonas comerciales y financieras, hasta donde se concentraron miles de personas para realizar sus compras. Paul Cuello recorrió algunas zonas y nos detalla en el siguiente reportaje. Para combatir de forma más efectiva la delincuencia que generalmente incrementa en estas fechas, la Policía Nacional instaló en Quito 27 corredores de seguridad en las zonas más conflictivas de la ciudad. Estos corredores de seguridad fueron con presencia policial a pie, motorizados, haciendo los controles, atendiendo esta perfilación que nosotros tenemos de personas sospechosas para activarnos y de manera inmediata poder responder a esto y poder prevenir el cometimiento de delitos en estos sectores que son de mayor afluencia. Y los operativos afortunadamente han sido positivos. El comandante del Distrito Metropolitano de Quito indica que a comparación del año pasado existe un descenso de 40 delitos menos. Solo en este mes se han desarticulado a 15 organizaciones delictivas y se han detenido a 469 personas. Entendemos que el delito es dinámico y estas personas también cuando hay control en un sector se trasladan a otro sector. Estamos también con esa alerta y estamos activándonos especialmente en los valles, en Tumbaco, en Los Chillos. Asegura que el control a las motocicletas también ha ayudado a contener y a reducir los índices de inseguridad en la ciudad, puesto que son los vehículos utilizados por los delincuentes. Nosotros hemos enviado un oficio al municipio para tratar de identificar a las personas que se dedican a ese servicio a domicilio para que sean ellas los que porten un chaleco y de identificación con un número. La Secretaría de Seguridad de su parte desplegó también a varios agentes municipales a las zonas más comerciales de la ciudad para desarrollar un mejor control del espacio público. Los operativos ahora se enfocarán en la venta de pirotecnia que crece en estos tiempos. Las autoridades recomiendan a las personas a no comprar este tipo de productos y artefactos, puesto que son un peligro para quienes las utilizan. Ahora les contamos que las expectativas se cumplieron esta Navidad para algunos comerciantes de Quito, quienes pudieron normalizar finalmente sus ventas tras dos años de pandemia. Paul Coelho recorrió algunas zonas comerciales y nos tiene los detalles a continuación. Diciembre era el mes más esperado por los comerciantes y en esta Navidad las expectativas económicas se cumplieron, puesto que las ventas mejoraron después de haber vivido dos años duros por la pandemia. La venta ha mejorado después de la pandemia, en comparación con otros años, buenas ventas. La economía parece que está resurgiendo. Y así lo hemos podido constatar en estos últimos días. El tráfico y la congestión peatonal fue la tónica que se registró, por ejemplo, en el centro histórico de Quito y en otras zonas comerciales. Bastante congestión, de lo que voy, ya me voy dando como tres vueltas para ver si es que encuentro algún lugar de donde poder estacionarme, pero no. En los centros comerciales del ahorro, por ejemplo, los locales implementaron algunas estrategias para captar más ventas en estas fechas navideñas. En todo el año pedimos otro tipo de precio, pero en la Navidad sí bajamos totalmente para que la gente compre, más que todo, porque hay gran cantidad de personas. Entregamos calendarios, caramelos. La gente fue más en busca de ropa, zapatos, objetos electrónicos, adornos para el hogar y principalmente juguetes para niños. Los precios están cómodos, súper cómodos. Ahorita vengo comprando una mochila y 14 dolaritos. Mientras la gente se golpó a las calles a realizar las compras navideñas, la policía y entidades municipales resguardaban algunos puntos comerciales para evitar que la gente sea víctima de la delincuencia. En estos operativos lo que se pretende es buscar son personas que estén portando armas blancas, armas de fuego, vehículos robados, motocicletas robadas, personas que estén con alguna alerta de detención. Operativos que se extendieron este fin de semana hasta las 12 de la noche que se normalizaba la situación en la ciudad. Los miembros de la policía que pertenecen al distrito Manuela Sáenz organizaron la campaña Dona Felicidad Regala una sonrisa. La iniciativa fue recorrer los 92 barrios de este distrito para entregar donaciones a los más necesitados. Nuestra compañera Natalia Jiménez nos preparó el siguiente reportaje. Vestidos de Papá Noel y en motos. Así recorrió la Policía Nacional los 92 barrios que conforman el distrito Manuela Sáenz este sábado. Esto como parte de la campaña Dona Felicidad Regala una sonrisa. Que con el apoyo voluntario de nuestros ciudadanos hemos logrado recolectar juguetes, caramelos, ropa en buenas condiciones para salir a entregar esas ayudas a los niños, niñas, adolescentes jóvenes, personas de la tercera edad. Patricio Vargas jefe del distrito Manuela Sáenz precisa que al ser parte de la policía comunitaria conocen la realidad de los sectores más vulnerables. No solamente estamos para brindar seguridad y orden público que ese es el mandato que tenemos. Los agentes dejaron a un lado los uniformes para disfrazarse de Papá Noel y Duendes. Bueno, para nosotros como Policía Nacional es de un gusto. Para la ciudadanía fue una grata sorpresa recibir este agasajo. Un día de felicidad, de paz que necesita nuestro país. Interesante, primera vez que veo que la policía se acerque a los barrios, esté tan cerca de la ciudadanía. Es bonito ver que ellos también disfruten con nosotros. Según Diana, la policía cumplió con el objetivo de regalar una sonrisa, pues afirma que debido a la situación económica, a algunos padres se les dificulta dar un regalo a los más pequeños del hogar. De verdad, que muchas personas quizás no tienen para dar un regalo esta Navidad y pues nada, que sigan, así que bonita labor. Esta es una de las acciones con la que la policía espera acercarse a la comunidad y generar lazos de confianza con los agentes policiales. en iniciativa de la policía nacional y miles de feligreses acudieron a la procesión del divino niño esto en Durán. Luis Alfredo Zúñiga nos cuenta que durante la caminata agradecieron por lo que han recibido durante este año. Un año más, este fue el panorama en la procesión del divino niño en Durán, provincia de Arguayas. Miles de personas caminaron por las calles con la imagen del divino niño en mano, feligreses que acuden año tras año. Yo siquiera tendré unos 30, 40 años creo, andando en la caminata del niño divino. Toda la vida, 28 años caminándole, mi fe es tan grande. Mi tía tiene 26 años caminando junto al divino niño, yo cumplo 22 años el día de hoy. Desde la estación del ferrocarril hasta el barrio 5 de junio en la iglesia del divino niño, recorrieron con cánticos, rezos y biencicos los miles de devotos que no solo pedían, sino que también agradecían por las bendiciones recibidas. Por la fe y agradecimiento. Siempre vengo a agradecer por todos los favores recibidos durante todo el año, entonces por salud, por trabajo, por bienestar. Los feligreses llegaron no solo de Durán, sino también de Guayaquil y otras provincias. Significa la fe de todos estos hermanos, miles de personas que son devotos del divino niño y que no solamente es este 25, sino todos los 25 de cada mes son cientos de personas que acuden a nuestro santuario del divino niño aquí en Durán. Una manifestación de fe importante, dijo el monseñor Aníbal Nieto, para los actuales momentos del país. Después de la pandemia, nos ayude a mantener la fe, a mantener la esperanza que tanto la necesitamos en un momento. Nada fácil para nuestra patria ecuatoriana, pero creo que esta manifestación de fe nos ayuda a confiar y saber que con Dios todo lo podemos. En el santuario, los devotos del divino niño también participaron de la Eucaristía, seguros que el próximo año volverán a estar presentes. Entre Navidad y Año Nuevo, los estudiantes de escuelas y colegios del sector público solo tendrán descanso los dos días de feriado, es decir, ayer lunes 26 de diciembre y el lunes 2 de enero de 2023. Las autoridades informaron que para los establecimientos particulares la decisión la pueden tomar sus rectores. La familia Barahona tenía planeado salir de vacaciones desde el viernes anterior y regresar el 2 de enero, pero esto no fue posible por la escuela del pequeño Matías. Normalmente, y que el lunes tenían descanso y el martes volvían a clases. Matías, al igual que miles de niños que estudian en el sistema educativo fiscal, tendrá que hoy acudir a las clases como disposición del ministro de Educación. Tenemos un feriado de sábado, domingo y lunes, tanto por Navidad como por año nuevo. Hasta el año pasado, los estudiantes de los planteles educativos públicos disfrutaban de un puente vacacional entre los dos festivos, lo que significaba unos 10 días de descanso aproximadamente. Antes teníamos en... se daba un feriado de Navidad, digamos, hasta el 24, dependiendo que caía viernes, y se partía el primer lunes de enero. O sea, tenían esa semana de vacaciones. Según el Ministerio de Educación, estas modificaciones se deben a las reformas que se realizaron a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que establece que los profesores del sistema fiscal deben gozar de 30 días consecutivos de vacaciones. tienen una razón. Nosotros como Ministerio de Educación somos cumplidores de la ley, siempre hemos cumplido la ley. Entonces, la Ley Intercultural Bilingüe lo que dice es que a los docentes hay que darles 30 días ininterrumpidos de vacaciones. Y por eso ellos van a tener vacaciones desde el 13 de julio al 14 de agosto. Además, esto fue ratificado por la Procuraduría General del Estado. Las autoridades también informaron que las instituciones fiscomisionales, municipales y particulares pueden acogerse al calendario oficial o establecer su propio cronograma. Amigos, gracias por estar junto a nosotros. Queremos pedirles en este momento que les suban un poquito el volumen a su televisor porque le ponemos música a esta mañana. Le ponemos música al noticiero local de 24 horas. Y como ustedes pueden ver, nos acompañan los integrantes de la orquesta Quinta Dimensión. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí esta mañana. A ver, ¿cuál es el pasito? ¿Por dónde empezamos? El pasito de la Quinta Dimensión es levantando la manito derecha y dando la vueltecita. Así, 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 así. Música para terminar este año y para que ustedes en casa también le pongan mucho ánimo a esta última semana de este 2022. Sabemos que ya son cuatro generaciones que conforman esta orquesta. Así es. La Quinta Dimensión, tu orquesta de Quito, Ecuador, ya lleva su cuarta generación, hemos cumplido los 45 años de trayectoria, felizmente recorriendo todo el Ecuador. Y para este fin de año ¿qué han preparado para sus seguidores? Claro que sí, tenemos muchos proyectos pero este año lo terminamos en el oriente y comenzamos también el año el 1 de enero en la ciudad de Ambato. Sabemos que ustedes cantan de todo, ¿no? Para alegrar al público. Así es. La Quinta Dimensión tiene 15 músicos en escena. Los géneros son cumbia, salsa, merengue, vallenato y por supuesto la música nacional. ¿Qué es lo que más pide la gente? De todo. Depende del lugar pero la música nacional es indiscutible. Y para terminar el año ¿qué piden por ahí? Claro que sí, pues las canciones de fin de año eso por supuesto se toca y la cumbia. La gente ecuatoriana es muy cumbiambera. La gente quiere contratarles ¿dónde pueden localizarlos? ¿dónde pueden contactarse con ustedes? Por supuesto nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales como Orecaesta Quinta Dimensión Ecuador. A ver, vamos a hacer otra vez el pasito para chicos, filas. Levantamos la manito. Levantamos la mano. Y la vuelta. Moviendo, moviendo. Suba el volumen a su televisor porque en este momento los chicos de La Quinta Dimensión nos ponen a bailar a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias. La Quinta Dimensión Orquesta Oe, 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 oe Oe, 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 oe Oe, 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 oe ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, 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 oe! Así es, este es uno de los temas que más levanta polvo en la ciudad y queremos comentarles cómo se encuentra la situación con respecto a la revisión técnica vehicular acá en la ciudad. Comentarles que la Agencia Metropolitana de Tránsito tenía previsto revisar este año a 336 mil vehículos en total. Sin embargo, se ha hecho la revisión hasta el momento a 302 mil vehículos, que eso equivale al 90%. Es el mes de diciembre, nos comentaba justamente la vocera que este es el mes donde más se registra la afluencia de personas. Pero vean ustedes, nos encontramos en el centro de revisión del Inca y no hay ni un solo vehículo. Y aún falta una gran cantidad de carros por hacer este proceso, por hacer la revisión técnica vehicular. Contarles también que 293 mil vehículos han sido aprobados. Ya ha aprobado la revisión técnica vehicular, pero aún faltan 28 mil 866 vehículos. Esa es la situación, como les indicamos, aún faltan varios procesos que se deben cumplir. Sin embargo, la gente no ha llegado hasta los centros de revisión a hacer este procedimiento. Estamos con una de las voceras de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que nos explique un poco. Ya dimos los datos generales. Las recomendaciones a la gente, a los conductores, es que se acerquen. Estamos apenas a cuatro días de que termine el año y aún faltan vehículos por hacer la revisión. Así es, muy buenos días. A ver, el proceso de revisión técnica vehicular finaliza el 29 de diciembre a las 6 de la tarde. A la presente fecha tenemos 9 mil 683 vehículos que están en estado condicional. Que no han pasado, ¿no? Más de 9 mil. Exactamente. Significa que se presentaron a la revisión técnica vehicular, pero se identificó un defecto que pone en riesgo la salud y o la seguridad de las personas. Esos vehículos tienen que presentarse. Primero, reparar el problema que hayan tenido y presentarse hasta el día 29, 6 de la tarde, que es lo que se va a atender, revisión técnica vehicular. ¿Cuántos no han llegado? Porque estos 9 mil 683 son los que no se han aprobado y los que no han llegado a darse la revisión. A ver, nosotros teníamos planificado para este año 336 mil y se han revisado 302 mil. Es decir, tenemos unos 34 mil más menos vehículos. Algo importante es que la revisión técnica vehicular es a nivel nacional. Eso está en la ley de tránsito. Por lo tanto, este número de vehículos, estos 34 mil vehículos, o lo hicieron fuera de Quito, en otro GAT, que tenga revisión técnica vehicular. Eso es importante mencionarlo, ¿no? No revisión visual, revisión técnica vehicular. Y mucho ojo también con las multas, porque el no pasa la revisión, no te accede a hacer también la matriculación, que ahí es otra multa. Así es. Aprobar la revisión técnica vehicular es requisito para matricular. Cuando usted no aprueba la revisión técnica vehicular, por ejemplo, hay una multa de 50 dólares, ¿sí? Si usted no cancela el costo de la matrícula que cancelamos cada año, hay una multa de 25 dólares. Y si usted no realiza el trámite en el mes que le corresponde, hay una multa de 25 dólares también, que se llama multa por calendarización. Esas son las tres multas que se aplicarían, ¿no? Son 100 dólares en total que los conductores deben cancelar si es que no hacen todos estos procedimientos. Así es. Es importante mencionar que el proceso de matriculación vehicular es obligatorio para todos los propietarios de vehículos. No es un tema opcional, es obligatorio, lo tenemos que hacer cada año. Entonces, es un llamado para que, por favor, aprobar la revisión técnica vehicular y que hagan el trámite de matriculación, ¿no? Ahora, eso justamente quiero finalizar. ¿Qué pasa con el tema de la matriculación? ¿Por qué será otro de los inconvenientes de los pedidos que estaban haciendo los conductores? A ver, usted el trámite de matriculación lo puede hacer en línea. Este proceso ya finalizó el 22 de diciembre. Se están este rato atendiendo las solicitudes que fueron ingresadas, ¿no? Y lo que son transferencias de dominio, por ejemplo, tiene que hacerlo de manera presencial en Quitumbe o en Bicentenario. El usuario saca una cita previa. En estos días estamos atendiendo ya a los usuarios que sacaron la cita previa. Se va a atender igual hasta el día 29 de diciembre, cuatro y media de la tarde. Muy bien. Las recomendaciones a los conductores, vengan, vengan acá a los centros de revisión técnica vehicular. Aquí en el Inca no hay absolutamente nadie, ni un solo vehículo. Nosotros hemos estado acá desde las siete de la mañana. Hemos visto pasar apenas a dos, tres vehículos. En los otros centros de revisión se registra el mismo escenario. Y aún faltan 34 mil vehículos, más o menos, por hacer este procedimiento. Así que hágalo, venga a los centros de revisión. No se va a tardar más de 30 minutos. Recuerde que hay multas. Tiene que aproximadamente cancelar 100 dólares si es que no hace la revisión técnica vehicular. Y si es que no cumple también con el proceso de matriculación. Nosotros les estaremos contando más detalles con esta información. Regreso a Estudios, Helen y Isabel. Ustedes con más amigos, buenos días. Buen día también para ti, Paul. Muchísimas gracias. Amigos, cambiamos de tema y les contamos que las autoridades reciben hasta cinco denuncias diarias por robo de celular. Sin duda es el principal objetivo de los delincuentes. Cuando usted va por la calle, cuida su teléfono, habla en el espacio público. Si lo hace, la policía le reitera, por favor, que cuide sus pertenencias y sobre todo cuando está en la calle. Seis de cada diez denuncias presentadas por hurto en el país son por robo de teléfonos celulares, según datos de la Policía Nacional. Las personas son víctimas del robo de sus celulares. Pero nosotros como Policía Nacional hemos establecido estrategias, hemos establecido proyectos a fin de que estos índices tengan una rebaja muy significativa. El cometimiento de estos delitos se incrementa en estas épocas festivas. Nosotros recomendamos a la ciudadanía que tengan la gentileza de al momento de que se están transitando por las diferentes calles de este sector, de este circuito, no estén utilizando el teléfono celular. ¿Por qué? Porque tenemos que saber nosotros que los antisociales buscan la oportunidad para poder sustraerse, en este caso, el teléfono celular. Según las investigaciones de los agentes, indican que detrás de cada robo de celular operan cuatro grandes grupos. El primero, la estructura que roba el celular, el técnico que modifica el número de identidad del equipo, el comerciante que los exhibe en las cachinerías y el cliente. No estén todo el tiempo con el celular porque esto les genera en primera instancia que ellos no estén atentos a las personas que están a su alrededor y lógicamente ya se convierten en unas personas vulnerables para que los delincuentes hagan de las suyas. Hay ciudadanos que intentan evitar ser víctima de la delincuencia y toman sus propias precauciones. Que le acaban de asaltar a una empleada mía. Se entra ahorita a seis minutos y le roban el teléfono. ¿El teléfono? Sí. Que me asalten el teléfono y todo lo que tenga a la mano. Sí, eso sí, hay que estar siempre atentos y seguros acá guardados del celular. Aunque igual pueden venir y arrancharte la cartera, pero pienso que es un poco hasta complicado porque llevas pues acá y ya vas agarradito. En cambio, si lo llevas a la mano, van y... No se distraiga y cuide sus pertenencias, pues los delincuentes están pendientes de sus artículos de valor. La policía también recomienda no comprar teléfonos celulares de forma clandestina. Ahora les contamos que moradores y comerciantes del barrio Jipi Japa realizaron una marcha por la paz. Ellos señalan que en el sector se registran delitos a diario y aseguran que hace falta presencia policial. Natalia Jiménez nos preparó un reportaje. Los moradores y comerciantes del barrio Jipi Japa en el norte de Quito aseguran estar cansados de este tipo de hechos delictivos. Por ello decidieron tomarse la avenida Tomás de Berlanga en signo de protesta. Marta Hernández recientemente fue víctima de un asalto. Ella asegura que desde hace cuatro meses se escucha que en el sector suceden robos a diario. A mano armada. Asaltos. Si andas en la calle, te apuntan y pistola. El motorizado acaba de pasar por la vereda, así te asaltan. Y al comunicar a la policía, la respuesta es que no tienen suficientes recursos. Realmente creo que se hace insuficiente el apoyo. Por parte de la seguridad de la ciudad, manifiestan que no hay suficientes unidades, que no hay suficientes efectivos. En este sector hay más de 300 comerciantes. Luis afirma que la mayoría ha sido víctima de extorsiones. Me imagino que por redes sociales se entrarán de los teléfonos de los locales. Estamos siendo extorsionados ya seis meses. Obviamente que piden dinero a cambio de seguridad y sobre todo la cabeza de uno. Y el alto índice de delitos también está afectando su economía. El viernes anterior una cena navideña y abrieron los carros y robaron ocho de la noche. Y no tuvimos atención. Los moradores cuestionan el control que realizan las autoridades respecto al porte de armas y de que dos personas circulen en una sola moto. Por ello su pedido es que se refuerce la presencia policial en la zona. No queremos que llegue a un punto en el que tome la vida de alguna persona del sector. En pocas palabras pedir un favor que no debería de ser un favor, que debería ser un hecho nuestro, constitucional, que es un derecho a la seguridad pública para un patrullaje constante. Por su parte los moradores instalarán alarmas comunitarias y botones de pánico para frenar la ola de inseguridad. Sin embargo consideran que mientras no cambien las leyes no habrán verdaderos cambios. ¡Muera, muera, muera, muera! Presten mucha atención al siguiente servicio social. Está desaparecida María Gabriela Jacome Ordóñez, a quienes ustedes ven en la fotografía. Desapareció el 24 de diciembre y fue vista por última vez en el sector de Chillo Gallo. Esto es al sur de Quito. Si usted conoce su paradero, por favor comunicarse al 1-800-33-54-86. Tenemos el número en pantalla. Su familia está desesperada por tener información de su paradero y le está esperando en casa. Ahora vamos a ver algunos consejos para el manejo correcto de la pirotecnia. Es por eso que hacemos contacto con Juan Miguel Rodríguez. Nos tiene toda la información y está específicamente ya en las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate GIR para ampliarnos esta importante información. Sin duda, Juan Miguel, cuéntanos. ¿Qué tal Helen, María Isabel, amigos televidentes? Muy buenos días. La pirotecnia no es un juego de niños, es la campaña que han denominado desde acá, desde el Grupo de Intervención y Rescate GIR. A propósito de eso, cabe señalar que la venta y comercialización del mismo está prohibido, al menos de que usted tenga los debidos recursos o las debidas autorizaciones para poderlo hacer. Yo les he preparado un reportaje a continuación. Veamos. Manipular material pirotécnico puede ser riesgoso para su vida. Es por ello que autoridades de control realizan operativos con el objetivo de decomisar este material, a quien no cuente con los debidos permisos. Si es que no se tienen las autorizaciones correspondientes por parte de Fuerzas Armadas, no se puede distribuir, almacenar, justamente para evitar los peligros que puede acarrear el mal uso, en este caso, del material pirotécnico. El operativo se realizó en el centro de la parroquia de Tumbaco, situado en el nororiente de Quito. Ahí se encontró este local de venta de caramelos, que clandestinamente vendía material pirotécnico. La Policía Nacional ingresó al lugar y decomisó la mercadería. Se ha encontrado lo que es material pirotécnico, como es camaretas, voladores, material que contiene bastantes químicos, como es la pólvora. En los operativos también participaron autoridades de la Intendencia de Policía y de la Agencia Metropolitana de Control. Estos últimos procedieron a clausurar el negocio, pues no tenían los documentos habilitantes. Estaban realizando una actividad económica que no contaba con los permisos correspondientes y en ese sentido se tomó la medida cautelar del cierre del establecimiento. Desde las entidades de control agregan que estos operativos se realizan constantemente en lo que queda del mes de diciembre en todo el distrito metropolitano de Quito. Bien, y acá en las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate se ha armado todo para poder darles una demostración de cómo poder manejar correctamente esto. Esta mañana nos acompaña justamente el Teniente Coronel Pastor para que nos cuente un poquito sobre en detalle cuál es el objetivo en principio de esta campaña. Buenos días, la Policía Nacional del Ecuador a través del Grupo de Intervención y Rescate JIR y su equipo antiexplosivos viene desarrollando desde el año 2005 la campaña. Ahí tenemos un problema con la conexión, pero sin embargo queremos reiterar lo que las autoridades ya mencionaban. El uso adecuado de la pirotecnia e incluso hay algunos de estos artefactos que no están autorizados para utilizarlos, por ejemplo, con los niños, con la familia y que esto podría ocasionar graves lesiones en las personas. Evitemos accidentes, tragedias en estas fechas de fin de año. Por favor, concienticemos, eduquemos a los más pequeñitos y no utilicemos, evitemos comprar. Así evitamos precisamente los accidentes. Así que bueno, vamos a estar pendientes y esperamos que no existan... Desgracias, desgracias que contar luego de esto. Sobre todo también hay que recordarles a nuestros amigos televidentes que también nuestros animalitos, las mascotas, los pajaritos también sufren cuando se explotan cada uno de estos artefactos. Así que mejor evítelos. Vamos a continuar con Juan. Les contamos ahora que la venta de monigotes ya inició en la capital y entre los personajes sin duda más demandados se encuentran las figuras políticas. También algunos jugadores como por ejemplo Leónel Messi. Nathalie Jiménez nos preparó un reportaje. La cuenta regresiva inició. Estamos a pocos días de que culmina el 2022 y los monigotes o más conocidos como años viejos ya se exhiben en varias calles de la capital. Desde a 5 dólares para arriba. Hay así esos medianos 25, 35, hasta los más grandes que llegan a valer. Hemos bajado no mucho el precio en 80 más o menos. Se ofertan todo tipo de figuras, desde personajes de películas clásicas hasta los últimos estrenos del 2022. Sin embargo, son los personajes políticos los más demandados. No hay de todo y se ha visto que el presidente está en cada uno de los puestos, por la situación económica sobre todo. Según los comerciantes, este año el personaje más demandado es el jugador de fútbol argentino, Leónel Messi. El Messi es el que está pegando bastante fuerte. La quema del monigote simboliza cerrar todos los capítulos negativos del año que culmina, para así recibir al 2023 con los brazos abiertos. Quemar y que se queme todas las corrupciones, toda la maldad que ha habido. Hemos todo lo malo de este año, todo y que venga lo bueno, todos esperamos lo bueno. Con este panorama el ambiente de fin de año empieza a encenderse y los comerciantes esperan que las ventas alcancen las cifras económicas prepandémicas. Hay opciones para todos los gustos y eso sí, a todo precio, ¿no? ¿Qué es lo que uno busca? ¿Ustedes ya escogieron el personaje? ¿Escogió su personaje? No, todavía. No tengo algunas opciones. Yo también. Yo quiero quemar un par de compañeras. ¿Ya? ¿Por qué se ríe? Es de buena suerte. Sí, así dice. Sí, es de buena suerte. Cuando uno quema, ¿cómo? No voy a repetir eso. Se debe ir precio por eso. Sí, sí, no voy a repetir eso. ¿Seré yo? Buenos días, compañeras. Primero, buenos días con todos. Espero que hayan disfrutado de la Navidad, la Nochebuena, el feriado. Yo he recorrido, como siempre, algunos rincones. Se siempre aprovechando. Sí, sí, hay que aprovechar. Así le di. He vuelto. He vuelto a la montaña. ¿Está recargado? Sí, por supuesto. ¿Está renovado? Lindo, lindo. Hemos descansado, hemos disfrutado. Tiene con sonrisa donado de San Gol. Nos hemos abrazado con la familia, con los amigos, con los caminantes. ¿Dejó atrás esa toxicidad? ¿Cuál toxicidad? Esa que a veces carga. ¿Cuál? Esa que le dejó el mundial o el mundial no lejos. No, no para nada. ¿Cómo va a dejar el mundial toxicidad? No, pero es que trabajó un montón. Porque trabajó mucho. Pero más que toxicidad era cansancio ya. Claro. Ya estábamos con la cabeza a un lado ya. Sí, le vemos renovado. Le vemos renovado. Se lo ve muy bien. ¿Y qué va a ser para este año? ¿Cómo va a recibir este 2023? ¿Qué voy a recibir? Ailando. Ailando. Esa es la manera. Esa es la forma. Le invito para que se adelante ya. Hoy aquí tenemos música. La quinta dimensión nos acompaña. ¿La quién? Quinta dimensión. La quinta dimensión. Bueno, de una vez. Hoy adelantamos algunos pasos. De ahí nos vamos toda la semana. Desde ahora estamos nosotros celebrando este fin de año. Está bien, está bien. Me encanta, me encanta la idea. Me encanta la idea. Un abrazo con todos. Ahora sí. Algunos acontecimientos que marcan esta fecha en el calendario. ¿Quién empieza? Nacional e internacional. Yo, 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 yo comienzo, yo comienzo. Antes de que me ganes. Hoy se conmemora el Día Internacional para la preparación antes, ante las pandemias, las epidemias, perdón. Ni leyendo. Pero bueno, esta, esta efemérides es relativamente joven, ¿no? ¿Por qué se la instaura en 2020 la ONU? ¿Por qué la fecha? La fecha me imagino que es debido a la pandemia de coronavirus, ¿no? Que al mundo le tomó por sorpresa. ¿Otro? ¿Otro? ¿Cuál fue? Nacimiento de Luis Paster. Sí. Señora. Ah, pensaba que tenía que ver directamente. Tiene que ver. Según lo que yo estaba leyendo, porque sorprendió a todo el mundo. Y más que todo, la epidemia o la pandemia de coronavirus, en este caso, sorprendió al mundo y también creo que nos confiamos como países. Sorprendió a una parte del mundo. Creo que a gran parte. A los que creíamos que no iba a pasar nada. A la mayoría. Solo los países que han tenido casos no similares, sino que antecedentes con una enfermedad como el coronavirus, como una epidemia, pudieron prevenir de alguna manera. El otro día leí este dato que decía que más del 50% de países a nivel mundial tienen un departamento de prevención de epidemias, contagios, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, nosotros. Y esto con el objetivo de trabajar en la prevención, sin duda, para fortalecer el sistema de salud, que es lo que a nosotros nos pasó. Y fortalecer el sistema. Por supuesto. Imagínense, sabemos que no estábamos preparados para esto, pero sin embargo hubo mucha escasez de varios productos, de varios fármacos. El manejo de los medicamentos fue realmente vergonzoso. Que esto nos sirva. Que esto, que aprendamos a las malas, ¿no? Porque normalmente no aprendemos a las buenas. Y que siempre estén los protocolos ahí. Por supuesto. Para implementarlos. También quiero contarles que un día como hoy... Dígalo. Un día como hoy se inauguró el estadio del equipo de mis amores. ¡Ah, caramba! Ah, sí, del equipo dueño de mi corazón. ¿De la UCAS? Del Barcelona, señor. Ah, pues soy de Marilla. Perdón, usted es de Barcelona. Recuerden, soy del Barcelona, Marilla. En 1987. O sea, hace 35 años. El estadio Monumental Ispanco Pichincha. Así es. ¿35? ¿Hace cuánto dice? En 1987. ¿87? ¿36? ¿87? ¿36? Estoy preguntando, no se asuste. ¡25! Esas matemáticas. Sociales, ¿no? ¡35! ¿Yo qué digo? Yo solo preguntaba en qué año nomás para saber. El estadio Monumental. Así es. ¿Y un día como hoy? Dos finales se han jugado de Copa Libertadores en ese... Pero digo, de las finales del Barcelona. Sí, también. ¿Se acuerda contra qué equipos? Uy, ese hijo. Pero ese hijo, Dios mío. No se acuerda. No se quedan mal con mi público. Con los barcelonistas en este país. Con los amarillos en la televisión. Los hinchas barcelonistas deben estar diciendo, Vasco, Vanama. Vasco, Olimpia. ¿Alguna cosa? Claro, soplando, pero no me llega. No me llega. Y también un día, como hoy en Cuba, ya se jugaba el primer partido de béisbol. ¿Verdad? 1.874, primer partido de béisbol. Pero 100 años, oye a ver esto, 100 años antes en Nueva York ya jugaban béisbol. Y 100 años atrás ya había antecedentes de un juego con un palo y una pelota. Un día como hoy también nació Manuela Saenz. Y un día como hoy murió Eugenio. Vean, qué lindos datos. Para las fechas nacionales. Un día como hoy nació uno de mis cantantes favoritos. Juan Manuel Serrano. Hay una canción que se llama Tío Alberto. Y en una parte dice, Qué suerte tienes cochino. Me encanta. Sí, sí. Oye, Gelen, una pregunta. ¿Te prestó el terruño aquí el señor? No, pero... ¿Te pasó fotos de los... Como dije, me dijeron voy a estar en este noticiero, yo me puse leer, leer y revisar y... Prepare, prepare, en Esmeralda. Si le vimos de la playa leyendo libros. Ahora ya nos acompaña. ¡Buenos días! ¡Más de 40 días! Me van a hacer creer, me van a hacer creer. Lo cierto es que fuimos un equipazo. Siempre que me dicen, qué buen trabajo, te juro que no se lograba si no tenía a Carlos David Jaramillo de camarógrafo, a Milton Pérez, a Boquintana, a Roberto Mermachado, que siempre estuvieron ahí. Realmente maravilloso el equipo. Jaimito Páez, camarógrafo también. Antonio Montalvo, el Sassu. ¿Cómo te sientes? No me falta nadie, espero, éramos nueve. Espero que no me haya faltado nadie. Pero nos hiciste el equipo como que estuviéramos en el Mundial. Ya, sí, no, realmente tengo que decir que el equipo de acá, de Quito, también apoyó a Sebastián, nuestro productor, cuando me dijo, Ale, quiero el metro. Y él fue el que se le ocurrió que yo me meta con la cámara al metro. Fuimos del único medio de comunicación que transmitió en vivo desde el metro. Y realmente chévere. Y cuando nos recibió nuestro friend, Mohamed, en la casa, por cierto, nos está esperando en Catachi. Yo le sigo, yo estoy pendiente de todo lo que hace. Bien, bien, para que le déjese un saludo. Ya tenemos donde llegar. Sí. Él se ofreció. Él se ofreció a recibir a todos los ecuatorianos que quieran, lo pueden seguir en sus redes sociales. Está como Catachi Hospitality Home. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás en este momento? Bien, estoy, ahorita ya me está dando como que el cansancio, ¿me entiendes? Cuando llegué todavía estaba con la adrenalina. Milton Pérez dice que estoy loca. Mi apodo allá fue chifle, porque estaba chiflada, pero en verdad es por la adrenalina del trabajo, que no me daba todavía el bajón de energía. Ahorita ya estoy media, ya mismo me quedo aquí. No, 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 pero por favor, guarda esa energía para enero. Para fin de año, para fin de año, porque acá vendremos a dar la fiesta, claro. Pero gracias, Ale, en verdad, por hacernos sentir como que estuviéramos en el mundial y por supuesto, gracias a todo el equipo de Tele Amazonas, que sin duda hizo un excelente trabajo. Un aplauso para todos ellos. Pero bueno, lamentablemente no arrancamos bien este bloque de noticias, Helen. Así es, queremos contarles que la madrugada de este lunes se registraron seis accidentes de tránsito en la capital. Como resultado, hubo nueve heridos y afortunadamente no se registraron víctimas mortales. Natalie Jiménez nos prepara el reporte. La madrugada de este lunes estuvo marcada por varios accidentes de tránsito que se registraron en la capital. Uno de estos se produjo a las tres de la mañana cuando un bus que se dirigía a Carchi perdió vía y se estrelló con un poste de luz. El conductor del bus manifiesta que estaba la calzada mojada y producto de eso, él perdió el control del vehículo. El señor conductor manifiesta que un vehículo se le cruzó, sin embargo, el vehículo no se encuentra en el sector. Como resultado, nueve personas resultaron heridas. No tenemos pérdidas humanas ni ninguna persona ahorita que esté considerada como en casa de salud. Están todos dados de alta. Según Viviana Morocho, directora de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito, la madrugada de este lunes se registraron cinco accidentes más. Los accidentes se dieron más o menos en la madrugada. Igual fueron pérdidas de carril de circulación. En el transcurso del amanecido y del día no hemos registrado hasta el momento personas fallecidas. Agrega que diciembre es uno de los meses que registra mayor número de siniestros. Por ello, la recomendación es no conducir si está bajo efectos del alcohol. Que sea consciente al momento que va a conducir su vehículo, que revise su vehículo antes de salir, que planifique su salida, que respete las señales de la gente, respete las señales de tránsito, no exceda los límites de velocidad. Según el informe preliminar, desde el 23 hasta el 25 de diciembre se registraron 23 siniestros y como resultado hubo 15 heridos y 8 fallecidos. Eso a las 9 de la mañana, con 7 minutos te damos la bienvenida, Tomás. ¿Cómo estás? Hola, Helen, qué gusto compartir. Por fin nos juntaron otra vez. Sí, a los tiempos. ¿Qué tal el feriado? ¿Cómo estuvo? Bien, bien, gracias a Dios. Algunos malestares de salud en la familia recedieron, entonces pudimos al menos celebrar juntos. ¿No te pudiste disfrazar de Papá Noel? No, pero el espíritu... ¿Cumpliste la misión de Papá Noel? Cumplimos la misión de Papá Noel, sí, estuvo bonito, la verdad. Siempre la celebración en familia... Lo más importante. ...y un poco el descanso de esta dinámica diaria siempre ayuda y siempre a uno le llena de energía. Energía para seguir informando a nuestro público. Y por ello queremos contarles que comerciantes de comida del centro de Conocoto piden la reivindicación urgente de los contenedores de basura. Estos están ubicados en la puerta de sus negocios y generan problemas de insalubridad. Nathalie Jiménez nos preparó el siguiente reportaje. Este es el panorama que tiene Miriam en los exteriores de su local comercial. A toda hora los moradores del centro de Conocoto depositan los desechos justo en la puerta de su restaurante. El problema inició hace dos meses, cuando colocaron los contenedores de basura. Los mosquitos, una pestilencia que ahorita es ya demasiado, porque vienen a botar basura y todo. Pero es un mal aspecto. Pero este no es el único caso. Silvia tiene una carnicería y ahora enfrenta el mismo problema. Los recicladores sacan la basura de los contenedores, se llevan lo que les sirve y el resto dejan fuera del contenedor. Está atrayendo insectos. Esto ocasiona que la clientela disminuya. Ya los clientes se empiezan a quejar. La incomodidad al ingresar al local es un olor terrible que no se soporta. Otro ejemplo es Marta, quien para no dar una mala impresión a sus clientes, movió el contenedor a otro punto. Por ejemplo, vendo unitas, quimbolitos, todo eso. Medio que le volvieron, pero me he quedado sin parqueadero, porque le ponen en el parqueadero. Habiendo sitios donde poner. Según los moradores de Conocoto, no existió planificación para la ubicación de los depósitos de basura. Y agregan que mientras en el centro se encuentran contenedores afuera de varios restaurantes, en las zonas aledañas, hace falta estos recipientes. Nosotros vivimos a los aledaños, no tenemos contenedores. Están todas las fundas de basura rotas por todo lado. Necesitamos también vivir decentemente. Según el gerente de la empresa metropolitana de aseo, sí se realizó un estudio técnico previo a la ubicación de estos contenedores. Identificamos los lugares más adecuados, que conocemos nosotros como puntos críticos. No obstante, nosotros conocemos por la experiencia que el proceso de contenedorización es un proceso que debe ser afinado durante la experiencia. Por ello, EMACEO volverá a realizar un estudio para analizar su reubicación. En casos en que estén llegando a afectar el manejo de los negocios, como no es nuestra intención, nosotros queremos más bien servir a la ciudadanía. Según el gerente de esta institución, la revisión no tomará más de 15 días. Bueno, y estamos de regreso con más información. Tomás, les vamos a contar, amigos, que en Quito se implementará el nuevo Centro de Innovación Tecnológica. Esto después de que el Consejo Metropolitano autorizara entregar en Comodato una infraestructura ubicada en el antiguo aeropuerto. Stephanie Paz nos va a contar un poco más de detalles. Este es el sitio en donde se implementará el nuevo Centro de Innovación Tecnológica de Quito. Está ubicado en el antiguo aeropuerto, junto al Centro de Convenciones Bicentenario. Me parece interesante porque necesitamos más espacios de ese tipo, ¿no?, para poder tener interacción con la sociedad. Toda obra en beneficio de la población muy buena. El proyecto estará a cargo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, entidad que invertirá 9 millones de dólares. Corea es reconocida mundialmente por sus grandes empresas tecnológicas, por lo cual este proyecto pretende fortalecer la industria agrícola, la alimenticia, el e-commerce, además de apoyar las startups para crear nuevas industrias. A mediados del próximo año, tienen previsto iniciar con la construcción del centro, para que en 2025 pueda iniciar con su operación. Nosotros paralelamente ya vamos a traer expertos coreanos que van a desarrollar la metodología del centro, el modelo de operación que vamos a trabajar con con Quito. Vamos a hacer una remodelación en lo que es la antigua terminal del aeropuerto, pero vamos a respetar muchísimo los murales que están ahí, que son icónicos, entonces va a ser un mix de lo que fue el antiguo aeropuerto con este nuevo centro. La firma del comodato fue autorizada por el Consejo Metropolitano de Quito y tendrá una duración de 20 años, tiempo que tienen previsto inicialmente funcione el nuevo centro de innovación. Bueno, y ahora vamos a contarles el caso de la pequeña Isabel Macao, que necesita la ayuda de todos nosotros. Ella padece un extraño tipo de cáncer, único en este país, que afecta gravemente su cuerpo. Nos vamos a ver entonces el siguiente reportaje preparado por nuestra compañera Karen Caguano. Ella nos tiene los detalles de este caso en el siguiente reportaje. Con un dolarito o 50 centavos pueden salvar mi vida. Isabel Macao es una pequeña de 9 años. A su corta edad ha sido intervenida quirúrgicamente en más de cuatro ocasiones, y es que padece un tipo de cáncer único en Ecuador, denominado neoplasia de células dendríticas, enfermedad que afecta la sangre, la médula ósea y la piel. A sus seis años de edad empezó a notar múltiples manchas en todo su cuerpo, manchas que con el tiempo tomaron volumen y poco a poco se convirtieron en llagas grandes y dolorosas. Me las rasco, pero hay veces que me las lastimo. Me las lastimo y ahí me va tomando volumen. Cuando mi hija tuvo los dolores, era duro, porque mi hija no dormía, se levantaba a las dos, tres de la mañana, mami, me duelen mis deditos, me duelen mis huesitos, y uno sentirse impotente ante esa situación. Al ser poco común este tipo de cáncer, los médicos iniciaron un tratamiento como si fuera leucemia linfoblástica aguda, pero esto no fue suficiente. En 2021, los padres de Isabelita viajaron a Pamplona, España, donde le realizaron un trasplante de médula ósea, donada por su padre. Durante todo ese tiempo, mi hija respondió muy bien al trasplante de médula. A mediados del mes de abril, mi hija nuevamente empezó a salirle manchas, nuevamente retomamos los estudios, se tomó la muestra, una biopsia, y salió positivo. El médico tuvo contacto con los médicos de España y con unos médicos de Estados Unidos, donde le dijeron que hay un medicamento que se llama Tagraxofux, y que ese medicamento es específicamente para la neoplasia de células dendrísticas. Este medicamento estaba fuera del cuadro básico de medicamentos de aquí del Ministerio de Salud, por lo que el médico decidió hacer un documento, un quipux, para solicitar al Ministerio de Salud que nos apoye con la compra. Se ingresó los documentos en julio de este año, y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta alguna de la medicina. Sin embargo, este fármaco tiene un valor sumamente elevado, por lo que los familiares de esta pequeña iniciaron la campaña un dólar por Isabelita, esperando llegar a la meta de 278 mil 400 dólares, y lograr conseguir una dosis de las nueve que necesita. Que le vieran los moretones que tiene, cómo le crecen los tumores en el bracito, en la carita. Isabela, señor presidente, en sus manos está que mi hija siga viviendo. Dele la oportunidad de que ella cumpla sus sueños. Ayúdenos, señor presidente, señor ministro. No nos dejes solos en esta lucha, por favor. Isabelita anhela regresar a la escuela con sus compañeritos, y retomar sus actividades como una niña normal, pero por su condición actual le es imposible. Es que me tocan o me golpean y se me fueron esas manchas de aquí. Ayúdenme, por favor, para volver a jugar, para ser estilista de grande, les pido de corazón. Isabelita necesita el apoyo de todos nosotros. Si desea aportar con un granito de arena, puede hacerlo a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha, 40-053-98-700. A nombre de Oscar Macao, o a su vez, comunicarse al 099-30-8146-3. Isabelita y sus familiares le estarán eternamente agradecidos. Gracias por continuar con nosotros. Les contamos que la Policía Nacional le comisó alcohol artesanal que no contaba con el debido registro sanitario. Desde el Ministerio de Salud Pública reiteran el llamado a la ciudadanía a no ingerir este tipo de bebidas porque pueden ser perjudiciales para la salud. Juan Miguel nos cuenta más en la siguiente nota. En un operativo ejecutado en el centro de la parroquia de Tumbaco, miembros de la Policía Nacional lograron decomisar alcohol adulterado, el mismo que no contaba con el debido registro sanitario. Este decomiso se realizó para precautelar la salud y la integridad de la ciudadanía, ya que en algún momento por la adulteración o los diferentes químicos que contienen pueden causar ceguera. El consumo de licor metílico crece en las festividades de diciembre. Es por eso que las autoridades de control intensifican los operativos en barrios, plazas, licoreras y tiendas. La ciudadanía tiende a consumir este tipo de licores porque es mucho más barato que cualquiera que tiene su sello de certificación. El metanol o alcohol metílico es un producto utilizado para refrigerantes, removedor de barniz, esmalte, fabricación de plásticos, entre otros. Es decir, solo para uso industrial. Al ser un alcohol que no es un alcohol procesado apto para el consumo, puede llevar a la muerte en ocasiones a los pacientes. Pero los efectos principales que nos puede dar este consumo de alcohol es dolor abdominal, visión borrosa, mareos, náuseas, convulsiones. Además, el médico del Ministerio de Salud Pública hace una recomendación a la ciudadanía. Si es que consumieron o tienen la sospecha de haber consumido alcohol metílico a la ciudadanía en el centro de salud más cercana. La valoración médica aquí es fundamental y el tiempo también en acudir también es fundamental. Además, que no automatizarse. Y por supuesto, la recomendación más importante es no ingerir alcohol adulterado ni bebidas que no cuenten con el debido registro sanitario. El comandante de la policía y el ministro del Interior mantendrán varias reuniones con unidades especiales de las policías de Colombia y Perú a inicios de este 2023. La iniciativa es combatir a las organizaciones delictivas que operan en toda la región. Paul Coello nos cuenta más en el siguiente reportaje. La seguridad del país sigue siendo uno de los temas que más preocupa al gobierno y que será uno de los que más se fortalezca en el 2023. El comandante de la policía sostiene que por disposición del primer mandatario se trabajará conjuntamente con otros países para combatir delitos como la minería ilegal, narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas. Pide que se incrementen los canales de cooperación tanto en intercambio de información, intercambio de inteligencia, tránsito. Salinas indica que la próxima semana mantendrá reuniones con la policía de Colombia para cruzar información, tal y como se realizó con el país vecino de Perú. El objetivo de estos acuerdos es luchar contra el crimen organizado que opera en toda la región con el apoyo de carteles mexicanos. Seguramente las buenas relaciones que se mantienen con las policías vecinas se van a multiplicar, pero ya también trazando algunos puntos de acción que involucren no solamente a Policía Nacional sino también a Fuerzas Armadas. Pero estas cooperaciones no se harán únicamente con estos países vecinos. También hay un apoyo importante sobre la entrega de equipamiento tecnológico y de inteligencia por parte del gobierno de Israel que se realizará el próximo año. Con Israel hay un plan de incremento de capacidades logísticas principalmente en el ámbito tecnológico, en el equipamiento, vehículos y creemos que hoy es el momento de fortalecer a la Policía Nacional. Y en este plan de fortalecimiento para la institución en el 2023 también se establece reforzar las unidades policiales a nivel nacional. Se está preparando un nuevo modelo de servicio que optimice sobre todo capacidades tecnológicas, también con la parte de presencia policial. Para eso precisamente es el incremento de personal policial. Se tiene previsto incorporar alrededor de 8 mil uniformados en el 2023 que se sumarán al eje preventivo en las calles de todo el país. 9 de la mañana con 23 minutos y ya estamos en la recta final prácticamente de este 2022 y ya se preparan las familias, ¿no es cierto?, para este fin de año y sobre todo para saber a quién vamos a quemar. Tú ya sabes, Tomás. Todavía no lo tengo decidido, todavía no lo tengo decidido. El año pasado queríamos quemarle al COVID, este año a quién iremos a quemar. Pero bueno, una de las tradiciones que a mucha gente le gusta es esta de la Ruta de los Gigantes en Guayaquil, que todos los fines de año toma muchísima fuerza. Así es, desde el suburbio de Guayaquil, Vanessa Robles nos muestra algunas obras artísticas. Adelante, Vanessa. Amigos, desde la 16 y Huancavilca en el suburbio de Guayaquil se levanta uno de los 33 puntos dentro de esta Ruta de los Gigantes que oficialmente arrancó este 26 de diciembre y se extenderá hasta el 14 de enero como parte de una demostración de los artesanos y el trabajo que ellos representan a través de estas propuestas en escena. Como ustedes visualizan, en este caso es un enorme goxila, pero no solo hay este personaje, sino también... Ahí tenemos personajes de la saga de Avatar, de Piratas del Caribe, también está Daddy Yankee y Sonic, incluso hasta el castillo de Hogwarts de la saga de Harry Potter es alguna de las propuestas. El tradicional Goku y Gohan también está en las calles Febrez Cordero y 15, por ejemplo. Algunos de los puntos en donde se han desplegado estas propuestas que, como ya es tradición, vienen personas no solo de acá de Guayaquil, sino de otras provincias y también de otros países a hacer este recorrido de los gigantes. Se vienen a tomar fotitos porque esta es una manera también de apoyar el arte y de poder presenciar lo que acá se exhibe en el suburbio de Guayaquil. Por ejemplo, estos 33 monigotes se mantendrán en exposición hasta el 14 de enero. Al final se entregará un premio, hay 10 mil dólares para el primer, segundo y tercer lugar. El año anterior no se pudo realizar por los casos de COVID, pero este año se tiene ya todo listo para hacer la premiación y también la clausura acá en el suburbio de Guayaquil con un show artístico, con bandas musicales, con zanqueros, porque definitivamente la clausura de año representa una fiesta para los artesanos y este es un trabajo que llama mucho la atención y se roban las miradas de transeúntes y conductores que vienen acá a despedir el año y a hacerse su foto respectiva. Así que todos los amigos de la capital también están invitadísimos para que puedan formar parte de esta ruta de los gigantes, que en esta ocasión son 33 puntos los que integran este recorrido en dos circuitos y en el suburbio de Guayaquil. Ustedes siguen, buenos días. Buenos días, Vane, qué chévere la ruta de los años viejos por allá a Guayaquil, a 32 puestitos para disfrutar, tomarse fotos y ver la creatividad de los artesanos. Cada vez son más impresionantes y yo diría que cada vez son más grandes. Voy a tomar la medida de mi gigante para mandarle a hacer, ya saben, a Tomás para que le vaya bien en el 2023. Pero ahora buena música, buena música. Sí, pues porque se acaba el fin de año y tenemos que escuchar, vamos a escuchar unas cumbias con la orquesta de la quinta dimensión. Había un grupo famoso en los años 70. Ellos son, pues, les damos la bienvenida, aplausos, aplausos. La quinta dimensión, orquesta. La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es, es un mismo tan bueno que debe saber bailar. La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es, es un mismo tan bueno que debe saber bailar. Pasito de costado, pasito de medio lado, un paso pa' delante y un pasito para atrás. Pasito de costado, pasito de medio lado, un paso pa' delante y un pasito para atrás. La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es, es un mismo tan bueno que debe saber bailar. La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es, es un mismo tan bueno que debe saber bailar. Pasito de costado, pasito de medio lado, un paso pa' delante y un pasito para atrás. Pasito de costado, pasito de medio lado, Un paso pa' adelante y un pasito pa' atrás